A través de redes sociales, el conductor mexicano Daniel Bisoño nos presume su nueva relación con aparentemente su novio, de tan solo 24 años de edad. El presentador de 48 años de edad generó un sinfín de comentarios en plataformas digitales. Fue en el 2019 cuando se dio a conocer que uno de los conductores del programa Ventaneando, Daniel Bisoño, estaba terminando su matrimonio con su entonces esposa Cristina Riva Palacio. En medio de una gigantesca polémica y un sinfín de especulaciones, parece ser que ahora la verdad ya salió. A un año de ese hecho ya se empezaba a especular acerca de las preferencias de Daniel Bisoño. Muchísimas personas aseguraban que al conductor le gustaban los hombres. Sin embargo, Daniel nunca dijo nada al respecto, hasta hace unos momentos cuando en sus redes sociales publicó por primera vez unas fotos con su presunto novio. El nombre de este joven es Jesús Castillo, tiene 24 años de edad y al parecer él y Daniel ya llevan más de un año de relación. Se dice que el conductor había preferido mantener esta relación en privado, pero al parecer muchísimas personas ya habían visto a esta parejita en varias ocasiones. En sus redes sociales oficiales Daniel compartió un par de fotografías. ¿Dónde sale con esta presunta pareja? Así es, no fue solo una fotografía. En una podemos ver que Daniel está al lado de su supuesto novio, junto a otros dos jóvenes más. En otra foto podemos ver que está Daniel y Jesús, únicamente los dos solitos. Una cosa bastante interesante es que estas fotos originalmente fueron publicadas en el perfil de Jesús. Estas fueron retomadas en las historias de Daniel Bisoño y hasta les puso unos corazoncitos. A los pocos minutos por alguna razón las eliminó por completo, pero ya para ese momento todos los habíamos visto. La cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like publicó estas fotos y afirmó que tras varios meses de noviazgo Daniel Bisoño ya no escondía más un noviazgo con esta joven pareja. En esta publicación hubo un sinfín de comentarios por parte de muchos usuarios. Algunos decían que a Daniel Bisoño las preferencias ya se le notaban hasta la esquina. Mientras que otros decían que no era justo porque él se estuvo riendo de personas con este tipo de preferencias durante años. Algunos comentarios dicen lo siguiente. No me cae muy bien Daniel, pero es su vida y si es o no, pues es su cuete. Pero este tetejo ha hablado mal de todos, ahora le toca a él. Todos pensamos lo mismo, muy su vida y no tiene nada de malo ser gay. Lo malo es que ese anciano se ha reído de otros gays. Por supuesto que cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, pero este tipo se burla de todos. Lo que jamás entenderé es como Daniel siempre ha hablado horrible de las personas gays y se burla de eso. Y él siempre se ha visto como gay. Aún así aunque tuviera novia y esposa, lo que se ve no se pregunta. Más que su novio yo pensé que era su hijo. Parece un niño de 15 años el noviecito. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.